¿Qué tal mis amigos? Una vez más para mi compañero Cactus Jack en otra let's play de Resident Evil Operación Raccoon City o Raccoon City como gustan llamarle, cualquiera de los dos es muy buena opción En fin, una vez más aquí preparados para lo que es la guerra, esta vez en el equipo de Spec Ops Científico de campo, bien Preparado aquí, pues bueno, para lo que nos toque Yo estoy preparado, espero alguien más de una, si no pues de todas maneras al lanzón que nos toque dar, pues hay que darle Primero que nada, como siempre, muchas gracias por estar del otro lado del ordenador, Tablet, Smart TV, Videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Muchísimas, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo y espero que hoy se pasen un buen momento como yo me la paso súper genial haciendo videos para ustedes Muchísimas gracias Bien, yo soy el nivel 33, esta vez me tocó un compadre de nivel 15 Pues ahí lo que nos vaya tocando va a ser bueno, no importa Recordemos que el secreto, yo me he dado cuenta que en ataque en equipo, si es enfrentarnos a lo que son este A nuestros enemigos, bueno matar obviamente al equipo rival Pero también ayuda mucho, o te ayuda a generar puntos, el que mates a los hunters, mates a los enemigos No sé si derrotar al Tyran también da, bueno en algunos escenarios donde sale el Tyran o el Tyran Este, también ayude, el chiste de todo esto es no permitir que, pues ellos, te ¿Cómo se ve la palabra? Pues ellos te intimiden, sino tú seguir matando, matar zombies, matar contras, matar todo lo que se mueva Sean humanos, personas, a excepción de tus compañeros, todos los demás son enemigos Y hay que matarlos Lo que sí, como consejo, yo me doy cuenta que si puedes posicionarte en un lugar Donde hay una pequeña Lugar donde puedas reponer rápidamente lo que es munición Porque si no se te las dos a ver muy negras Vienen soldados de Umbrella, no os traes piedad No, vamos Esperando compañeros Y seguimos esperando, esperando, esperando Vamos Dale, dale Ah, aquí hay munición Esto es lo que les digo, primero, munición Ah, no está mal Tenemos munición, perfecto ¿Cuántos somos? Dos contra cuatro Ay, me inventen Bien, ya tomaron posición Aquí hay algo Y otra Bien, ya tenemos otro compadre Que se une a la partida Por algo se empieza, señores Por algo se empieza Bien, primero munición Bien Vamos a la delantera Ah, hemos tomado la delantera Lo entendió muy bien Este compadre Bien, no te preocupes Un poquito de Todo lo H Recargamos munición Perfecto Nada, nada Ahí se la dejamos Bien Somos poquitos No somos muchos Pero el tiempo corre Y hay que matar zombies Mínimo porque no encuentro A mis compadres Bueno, a los otros compadres Del otro anime Del otro equipo Pues mínimo hay que Hacerla que la sufran Oye, no hay ni un solo Maldito zombie Hay aquí Hay aquí Bendito lag Bien Bien Maestro Te lo juro Que no Que tenemos aquí Hay zombies No hay nada Nada de nada Aquí Ah, este Por si me llegan a infectar Bien 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 Es que este escenario Me parece que está muy grande Es más complicado La verdad Por lo que puede ser No hay nada Por lo que puede ser Vamos 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 Contrólate Contrólate No No Aparte 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 Bien 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 Explosión inminente Pero nada Ahí viene Maestro Te lo juro Que me estoy Surreando Pero chido Eh No me pueden dar Una Un toquecito De mota Eso me ayudaría Mucho más Sabes Ah Genial No Pues ya fue muchísimo Ya no aguanté Y ahí venía Este compa Bien Apenas voy arriba Sin querer Queriendo Me puede caer En cualquier momento El enemigo Pero bien Todo lo que se vaya Moviendo Lo vamos a matar No le vamos a dar Ni una sola oportunidad Al otro equipo enemigo De que se ponga A la delantera Un sprite Bien Esto luego me sirve Muchísimo No inventes Un pucho de Tyrant No me jodas Que no estás viendo Que sea Que otra Vámonos Todos En serio No ayudé Para nada A mi equipo Es que La verdad No contaba Con el Tyrant Ahí me arruinó Un poco el juego En la partida El Tyrant Aquí no hay nada Ah bravo cactus Le acabas de dar la vuelta Todo el Castillo Que se Si de hecho Ya me di cuenta Que se pusieron Adelantera Bien No les Corre 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 Mira esto Bien, el Tyrant cayó Bien, bien, el Tyrant cayó Eso nos dio más Beneficios Bien, bien, bien Bien, chulo, 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 maestro Bien, ah, no, 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 no No veo, no veo, no veo, no veo Venganza Oh, que churrada Apenitas aventé esa granada y fue la que le provocó la muerte Sí, a ver, sabía que en algún momento iba a servir esa Bien, lo que nos ayudó muchísimo fue la muerte del Tyrant A recomendar a nuestro equipo, bien Pero no hay tiempo que perder Queda un minuto y estamos muy parejos Por lo cual no hay que dar ni una sola oportunidad Me parece que todos están de aquel lado Entonces vamos Vamos, 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 vamos Zombies, todo lo que hay aquí va a morir Bien, 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 chulo, chulo, chulo No puedo dejar que ganen puntos Excelente 37 segundos, bien Bien, bien, bien 20 segundos, 20 segundos hay que mantener el triunfo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No hay zombies, no hay nada aquí Lo bueno es que este compas se me pegó Entonces pues, te voy a hacer una ayuda Bien, cayó, 1800 Perfecto Un rango A Jugadores de mediados 5 En vez de muerto Con preciosos ayudados No ayudaron a nadie Bueno, ni se ve ni cómo ayudarlos hasta la fecha Bueno, con un grado 1250 Grado S Bien Ay, el primero en la partida Un churrado Uff, bastante bien Pero bueno, espero se hayan divertido Por favor, si fue así, no olviden compartirlo Y nos vemos en la otra parte Esta vez a mi compañero Cactus ya